Los profesionistas deben incorporarse a la tecnología para obtener un empleo por el perfil que solicitan las nuevas empresas, afirmó el secretario de Fomento Económico y Trabajo del Estado, Ernesto Herrera Novello. Con la ponencia Yucatán, la elección correcta para invertir, en la que explicó las razones por las que las empresas se instalan en el Estado, el funcionario inició un ciclo de conferencias que impartirá a jóvenes de bachillerato. La agenda estatal de inglés, las adecuaciones a los planes de estudio de nivel superior, inversión en seguridad y ciberseguridad, son algunas de las aportaciones del gobierno estatal para la atracción de inversiones. Hoy, servicios administrativos ya se brindan desde Yucatán, por ejemplo, pagos de nómina, facturación, pagos de servicio de Walt Disney Resort, desde aquí, ya está pasando. Hay una empresa que se llama K-Square, que está en la colonia Jesús Carranza, en donde hay 300 yucatecos trabajando para esa firma hindú y americana, dándole servicios a Disney. En el Estado hay más de 90 mil estudiantes matriculados y más de 17 mil graduados. Por eso se requieren desarrollar habilidades blandas para competir por un puesto de trabajo. Herrera Novello motivó a la comunidad estudiantil a ampliar su conocimiento y ser incluyentes, porque de esa forma se alinearán a las necesidades de las empresas. Con imágenes de Jorge y Quime, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.